Y aquí ya estamos de nuevo. No sé qué, no sé qué pasó. Está rarísimo, rarísimo. Es que se está escuchando. ¿Ya tienes señal? Ya. Límpial el lente, Alex. Llévatelo si quieres. O bueno, nomás para limpiar ahí tantito. Relajo. Voy a limpiar el lente tantito. ¿Estás pido desde aquí porque no me está dando mucha luz? No. Disculpa, vamos a limpiar el lente. Hemos tenido por ahí. Un detalle técnico, pero nada que no se puede arreglar. ¿Se te dio vuelta la toma? Sí, yo la volteé. No, ya. Estamos limpiando lo que es el lente. Para continuar. Gracias, Paco, por acompañarnos. Gracias. Ahí voy, Alex. Aguántame un poquito. Distribuyan, distribuyan de las dos plataformas. Pueden ser paradas al frente de ustedes, que serían dos filetas de frente de nosotros. Ya está. Ahí voy a tener que tronar algo dentro, ¿eh? De hecho, ahí se ve una silueta blanca al lado de la puerta. ¿Puedes hacer un ruido? ¿Hacia dónde vamos ahora? Se ve como que está algo ahí al frente, ¿no? Ahí, cabrón. Atrás, detrás, detrás de ustedes. Ya quiere. Algo quiere animarlo. Hay que estar al tiro, ¿eh? ¿Puedes hacer otro ruido? Y fue donde estábamos, ahí en el área del quirófano, ¿eh? Sí, ese es el área del quirófano. Ahí fue. Ahí fue el consultorio, ¿vamos? Ay, cabrón, no manches. No manches. Se escuchó algo, ¿eh? ¿Tocaron algo? Sí, 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 sí. Algo tocaron. A ver, es que, ¿sabes qué, Mario? No sé si fue aquí o acá. Yo, 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 yo... Yo pesando unas varillas, ¿eh? No, eso son unas varillas, pero eso es lo que se ve ahorita, no. No. Hijo de la chingada. Hay varillas aquí, ¿no? Aquí hay unas varillas, miren. Esas las estamos vistando nosotros, pero ahorita eso que se oyó, no. Podemos ir hacia donde tú nos digas. Haznos un ruido. No sé cuál puerta tocaron. No, yo tampoco. Dice que tocaron una puerta. Pero ya está de aquí. Yo, yo, escuché como esa, de ahí. Hay que estar al tiro, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Alguien se ha quedado aquí, Mario? ¿Está sinido? Mira, está todo roto. Sí, está sinido. Y mira, hay figuras de, de, o sea, hay este, de la Virgen de Guadalupe. Pero me intriga esto. Y hay aquel lado de con unas, este, figuras como extrañas, ¿no? ¿Crees que haya sido pediatría aquí? No sé. ¿Para los niños? ¿Esto es una casita, mira, Mario, también? Es como una casita. Con las cinturitas ahí como si fueran de pacientes penas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mario? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues está muy feo. ¿Qué han venido para abajo? ¿Se nos vio el pinche pie ahí? O sea, los amigos de Brasil. Fuerte. 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 mirad aquí, mira me sumo sí, 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 le voy a darle al perfume ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿o qué es ese que está ahí? cabrón, de veras hay cabrón, hay que correr algo para allá ah, no lo hagas parecido al que estaba allá en el en el camposanto, ¿no? no, no, parecido ay, cabrón parecido parecido y también tiene ojos, ¿eh? que la hayan utilizado para hacer algún tipo o de arriba no sé ¿quién sabe? pero no tiene ojos ¿qué fue eso? ¿hijo, entra? ¿hijo? sí, entra ay, cabrón aguas aquí está el puso bueno, yo no sé qué fue es este, ¿eh? sí supuestamente ahí donde se anida lo han metido lo han visto que se mete hey, madre ya se oí algo escucha que se arrastra como que se está arrastrando alguien es el pozo es ay, cabrón aguas, 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 aguas aguas es un pozo ese, ¿verdad? o es una pileta o qué es puente pileta pozo no sé y se oí como que se está recorriendo algo medio me di vuelta, miren me di vuelta a mi toma sí ahorita que se dio la vuelta se miró un rostro bien cabrón no sé si fue en mi imaginación pues no sé pero mira ya no quiere ya ay, cabrón ay, cabrón te hiciste varillas ay, cabrón ve todo el piso, Mario aquí está el piso mira, aquí está un hueco ese está para otra casa vámonos, mejor ahí está también hundido sí sí, está hundido, mira súper hueco súper, súper hueco la toma no lo percibe bien pero este está una dicen que me cambió la voz ¿te cambió la voz a ti? ya no, ¿qué? ya no, ¿qué? ya no, ¿qué? ya no, ya ya se descargó estaba tratando de ver el número del consultorio que vamos a ver usted no salió ay, cabrón ay, cabrón ay, cabrón escucho un madrazo acá atrás ve, 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 ve ahí, funda, 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 funda mira la ventana mira la ventana la ventana, la ventana la ventana la ventana está abriendo sí, ve, ve, ve sí, ve, ve ay, cabrón ¿qué, qué ruñó? algo ruñó por aquí ¿qué ruñó? aquí varillas, ve algo ruñó estamos poniendo parillas, eh ay, hijo de su puta madre ¿me escucharon esas risas? ay, cabrón no te pases escucho allá adentro, man no manches, güey algo se está recorriendo se escuchó se escuchó bien culero se escuchó bien culero, madre son unas pinches risas bien gachas se sigue escuchando que viene como no sé si sea un animal o algo que se arrastra entre las ojillas no, se están diciendo que se rieron se rieron bien culero se rieron bien culero sí, se rieron bien culero todos los cuartos están igual de gacho Mario se está escuchando una borronca acá atrás esa risa me sacó de hombre y fue, bueno fue así corrida sí, sí, sí soy yo el gacho, eh esta es otra habitación, no Mario? un espejo, mira si, es un espejo ay, cabrón, no, que te acuerdas qué, 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 qué pedo tomo, 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 no, meer no sé qué trono, no sé qué se quedó no sé qué trono, no sé qué se quedó acá todos estamos adentro ese es el pozo, verdad Son dos, es el mismo, ¿no? No, la neta, yo no me voy a aventurar a ver si sale la víbora ahí. No, no. Vamos aquí. Justo cuando estabas hablando de este, del otro consultorio, de este, ¿a qué se escuchó ese ruido? Esta ruida no está rota. ¿Coincidencia que haya caído algo también que se haya quebrado? Se escuchó que tomó un viro. Dice que están viendo personas asomarse por la ventana. La neta, que no hemos tenido chance de checar, pero ustedes que, que tienen sus, toman más, pues con más tranquilidad, porque nosotros la neta estamos cuidándonos de varias cosas. ¿Y una de estas clientes para que fueran? No hay ni idea, ¿eh? Está esa y está esa otra. ¿Hay biberones? ¿Hay biberones ahí adentro? ¿Hay biberones? ¿No hay que ver? Sí. Una mamila. Una mamila. Algo allá abajo. Algo allá abajo, ¿no? Tierra, 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 no sé, chocón, también ahí. Aquí hay otra. No sé para qué haya servido. Sí, no tengo cuidado, ten cuidado con las arañas, porque hay, hay vidas negras, miren. Y toma, no me la da. Ándale, ándale. Esa sí no la vas a creer. No puede ser posible, Mario. ¡Ah, cabrón! No, 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 no. ¡Ah, cabrón! Esta sí no. Ay, cabrón, son un chingo de manos, ¿eh? Sí me voy a persinar aquí, la verdad, no, esto es increíble. Y son manos pequeñitas, mira. Mira, unas manos pequeñitas. Increíble, increíble. La luz, a ver, quita la blanca, Mario. ¡Wow, wow, wow! Quita la blanca. No, 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 no. No se cansa de distinguir. Deja apagó la azul. Esta, esta. Ahí está. Es una. Son bastantes. Muchísimas. Son bastantes manos pequeñas, ¿eh? Esa es la evidencia que nos querías mostrar. Nos querías mostrar esta evidencia. Vean el tamaño de mi mano y el tamaño de esa manita. Ya no me alcanza a tomar bien, pero lo, miren. Y algo curioso, ¿no, Julio? Algo curioso, permítame. Se me va a caer esta lámpara. A ver, pon tu mano, Alex. A ver, sí que es la mía, ¿eh? Vean cómo son. Miras. Es imposible que sea mi mano. O sea, sí tengo la mano chiquita, ¿verdad? Pero. Pero esa está más pequeña. Pequeñísima. Esa sí no. Mira, algo curioso. Pasó aquí. Ve. Porque hay niños. Allá arriba hay lobos, payasos. En ese papel que está pegado. Ajá. Hay lobos. Payasos. A lo que voy, Mario, este, en mi toma no le alcanza a agarrar bien, pero ahí está la manita, miren. Ahí está. Aquí le alcanzan a tener ustedes bien. Pon tu mano, Alex. ¿Otra vez? Ponte de, sí. Mira, esta. ¿Para que vean el tamaño de tu mano? No, pues este es mi mano. Y esta es la otra mano acá. Ahora con esta. No, ni para nada. Ahora con esta. Nada que ver. Impresionante. Esto es impresionante. Ahí está, mira. Hay bastantes manos plasmadas. Aquí como que. Y arriba, mira. Acá arriba hay manos. Hay bastantes, eh. Nada más que aquí hay un detalle, Mario. Se dice que a veces los pequeños no pueden manifestarse, pueda tratarse de otro tipo de energía. De hecho, se siente caliente aquí. A ver, deja pongo el gosmer. Se siente caliente. Mira, pon la palma. No necesariamente tiene que ser un pequeño, eh. ¿Se siente caliente? ¿Se siente caliente? Si está tibio. Ponga la palma para que vea. Regula de tamales. Si está tibio aquí. Pueda que no sean de pequeños, eh. Ven, ven, ven. Impresionante. Hay que ver algo. No manches. Está todo lo que da. De hecho, si le quitas la luz, se puede empezar a lo rojo de la luz. ¿Dónde está ese botón? Ahí está. Ahí está. Hay algo aquí. ¿Grande? Hay algo aquí. Hay algo grande aquí, mano. No manches. Esto de esta área, eh. Voy a apagar. No manches. Fíjate que qué vista, eh, Alex. Es que no, 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 ni siquiera. Ah, cabrón. ¿Qué cayó? ¿Cómo se cayó? Ahí está, Julio. Allá enfrente, al frente. Allá enfrente. ¡Guau! ¿Qué? Y sorpresa estas sorpresas. Ándale. Sí, eso lo atrapó. Aguas, aguas, aguas. Algo atrapó. Aquí, pienso que... ¡Guau! Aquí lo atrapó. Algún, algún pajarito. Ah, caray. ¿Eso qué? Eso que está en tu pie, Alex. ¿Qué onda? ¿Qué? Es el camino. ¿Qué, esto? Sí. Ah, caray. Mira. Mira, este me llama la atención. ¿Qué dice ahí? ¿Dónde? Ahí, allá de donde. En el... En el este... Ahí, ahí estoy. Estas letras. Estas letras. Juan... ¿Qué? Fin... Función... 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 Jimman... 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 ¿Pero para que la haya puesto en otro...? Fijación, ¿no? Fijación... Hoy... ¿Como que es como otro idioma? Jimman... Fijación... No... A ver... Jamman... No... Jimman... Algo así. A ver si alguien puede descifrar eso. ¡Guau! Julio... No, no, no. Ahí, ahí, pongo la luz. Ahí está al revés. ¿Está al revés? Está al revés. Función... Función... ¿Funciona? ¿Algo así le dice? Función... 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 ¿Está al revés? ¿Al revés? No, sí. Función... 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 La neta no sé qué cabrón es que es... A ver... Es que yo... Yo entiendo de ficación... Jimman... La neta no sé... Fijación... Jimman... Dices son letras de... Médico... Esos son difíciles de leer. Pues no sé si sean difíciles de leer, pero... Pero... No, no sé qué... Qué quisieron poner ahí... Función... Es que yo le... Yo le alcanza... De especial que hice ficación... En... En... Jam... 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 Quién sabe qué madres... Este cuarto de aquí... Hay un chingo de... Como de... Fijación... Jam... Jam... Quién sabe qué chingadas... Madres... Es que... Tú Pues aquí lo tengo arriba Mira Pero no sé Que sea Fijas Hay mucha pinche Mami Se ven plasmaciones aquí Esto ya tengo Paredona Pero ahí veo medio rostro De una calavera, mira Mario Alex ¿Dónde es? Ay cabrón, ahorita que se... Sí, sí, sí Aquí, mira Aquí Ahí con tu luz Mira Vuelvele a posar la luz Sí, 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 ahí está Oye Esa es una mujer La mitad, ¿no? Esa es de una mujer Impresionante Yo Se ve como rostro cadavérico ¿No? Yo creo que los que traen audífonos La verdad, la experiencia que han tenido auditiva Yo creo que el día de hoy ha sido muy buena Esas risas que había Impresionante Está como asomándose Sí Está como asomándose en este Como la mitad, ¿no? Sí Estuve atrás de una puerta Ándale Sí Como en medio ¿Quién sabe? Ahí sí Algo se escuchó Algo se escuchó Yo creo que Allá en el fondo Es que se me No sé si me En el fondo Y toma la bebo rosa Deja, deja prender las lompas Un poco Ahí está Ahí, ahí 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 Se cruzó algo Allá, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué fue? No sé qué Pero como que se cruzó algo Ah, cabrón Ah, cabrón Se cayó esa madre Lo siento que ya es demasiado Se cayó Ya es demasiado Se cayó O sea, si te checas Las manos Se cayó De arriba El grito Estoy viendo algo Mario ¿Dónde? Ahí entran las hierbas Unos ojitos, ¿ah? Sí Más ten cuidado De que No nos vaya a salir La pinche No nos ha tocado ¿Se escucharon? Sí No, sabes que ya vamos a cortar ¿Y dónde empezamos? Vea, don Julio Vea, vea, vea Vea el camino La gas no La gas no Vea el camino Vea el camino Va para allá Me imagino que por aquí Puedo donde se arrastra No sé si se alcanzan A notarlo Está muy alta la luz Yo creo que con la azul Se va a ver, ¿no? Yo creo que ya fue demasiado Mario, mira Es que esto no es normal Esto no me gusta Mira O sea, ¿cómo es posible? Mira Estamos hablando que son Como unos 15 centímetros 17 de ancho Chécate Mira Sí, por aquí Allá La vez pasada ¿Qué haces pasada? Ven Allá No, está Está enorme Está chingada A ver ¿Tres de aquí, no? Sí Sí, mire De aquí adentro Ah, mira Pues está ahí Como Ah, ¿sabes qué? Va a ver ¿Crees que serían los tubos o algo? O algo así Mira No, no, no No, no No, no Ni pasar eso No, hombre Ya me dieron Ay, no, mames Ya, mira Lo que pasa Que no se sabe Si sea un animal Algo hermoso ¿Por qué tiene esa fecha? De 16 ¿Es de 2016? Sí Ay, cabrón Vamos a cerrar Ya una vez Habiéndose la goma De aquí Ahí Corrió algo Para allá, Mario Allá al fondo Algo corrió Algo corrió para allá Y es en lo mismo De ley del quirófano, Mario Por aquí, mira Por esta ventana Alcancé a ver Esta ventana Corrió para acá Sí Por esa ventana Se ve cuando pasó Para acá Es que está Están imaginando la coca La siguiente Para bajar el azúcar Aquí podemos Se nos abrió Esta puerta Vámonos, Mario Ya vamos a cerrar Miren estos muchachos Y sus drogacolas Ahí las dejaron Soy el único Más pobre Salud Más que esto está lleno Miren, don Julio Allá abajo Es que Ah, de veras Miren, ¿le voy a dar la vuelta? ¿Qué es? Es un pinche huecaso Deja ver si le puedo Aventar un punto Ajale Mira Más a tomar No me alcanza a ver No manches Es un pinche Súper mega hueco No, te estoy diciendo Que Te estoy diciendo Que cuando empezamos Ahí había una luz Yo se los dije Desde que empezamos Allá hay un hueco Súper grande Y da para abajo Pero vamos a investigar Si está ahí la víbora Mario Mejor ya vámonos Yo creo que Sí va a estar ahí Algo me Me dice que Puede que sí No, yo ya no le voy a investigar Si sí está o no Es la única fobia que tengo Mario Las víboras Sí, pero tenemos alguna fobia ¿Dónde? Alejandro le tiene terror A los alacranes Sí Yo la No se va a salir la víbora ¿No se va a salir la víbora? ¿No se va a salir la víbora? El otro El otro teléfono Ya salga No se arriesguen Han de andar vivo ¡No se va a salir la víbora? No se va a salir la víbora No se va a salir la víbora Yo, no se va a salir la víbora Gracias.